Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la estasis venosa, o sea, trombosis venosa, que es la formación y presencia de trombos o coágulos de la sangre en las venas, que está en mi libro homeopatía, materia médica siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y haga sus consultas por internet online desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral arroba hotmail punto com e indíqueme el video que vio en YouTube para enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a seguir a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632. Y los teléfonos de Guayaquil, Ecuador, el 2-88-2130 y el 0-99-7243-641. Y hablando sobre la estasis venosa, o sea, la trombosis venosa. Diríamos que la estasis venosa o la trombosis venosa es la acumulación de coágulo de la sangre en las venas. Y consiste en un trastorno del flujo normal de la sangre a través de una vena que está lleno, digamos, que está lento, o sea, la circulación es lenta o retenida debido a una lesión superficial o profunda de las venas. Cuando este sistema no funciona adecuadamente se producen alteraciones en las células de las válvulas y el retorno venoso no se realiza correctamente. Hay unos signos y síntomas de la estasis venosa, que es la inflamación mayor o de menor intensidad. Puede haber una, digamos, hipersensibilidad en las piernas. Puede haber enrojecimiento, resequedad y aumento de la temperatura en la zona. Puede haber aumento palpable que sigue el trayecto de la vena. Puede haber cambios, de color en la piel. Pueden estar las venas dilatadas, prominencia de las venas superficiales. Puede haber calambres en las piernas, picazón y hormigueo, engrosamiento, endurecimiento en la piel, en las piernas y tobillos. Puede haber úlceras y heridas. Para los queridos colegas que me están escuchando en los distintos 224 países que nos siguen en el mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la estasis venosa, o sea, trombosis venosa son venas en organoterapia, lachesis, silicea, apis melífica, salsafarrilla, ágave americanos y amamelis virigínica. Y hay unos medicamentos complementarios que muchos pacientes individualmente podrían requerir de acuerdo a los síntomas de cada paciente. Por ejemplo, el depurativo sanguíneo, muy importante limpiar la sangre. Un depurativo renal, digamos, la fórmula sangre espesa K, la fórmula trombosis K, la fórmula hiposemia K, el depurativo hepatobiliar K, el depurativo linfático. La fórmula enfermedades autoinmunes y los 21 antimiasmáticos K, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentre y comuníquese a nuestro correo electrónico hcoral arroba holdmail punto com. Ahí me informa de qué ciudad es, de qué país, me apunta todos sus síntomas, todo lo que usted siente y me envía si tiene alguna copia de los exámenes que tenga para enviarle los medicamentos homopárticos. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre adultas, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre adultas. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta a todo su organismo, regenerando todas las células de su cuerpo, dándole vida a todo su organismo y embelleciendo su piel y recuveneciéndola. Comuníquese con nosotros para enviarlas a donde usted se encuentre. Y si usted desea afiliarse, nosotros lo afiliamos, la afiliación es totalmente gratuita. Al afiliarlo le damos un código y con ese código la puede actuar en muchos países. Comuníquese con nosotros para tener gusto de afiliarlo. Y hay unas causas de la estenosis hepática, o sea, de los coágulos venosos. Puede interferir mucho la edad avanzada. Por antecedentes familiares con la enfermedad, puede haber agravación en el embarazo. Permanecer mucho tiempo de pie o sentado y por obesidad. En la mujer por niveles de hormona progesterona. También puede ser por enfermedad cardíaca, congestiva crónica y enfermedades renales. Y hay unas pruebas y exámenes que debe de hacerse. Primero que todo el examen físico por su médico. Él verá si le envía un análisis de sangre. Puede, digamos, medir el nivel de dimero. Puede ser un ultrasonido duples y una plebografía con contraste, entre otros. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el bademecum de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de híbrido diagnóstico, el de acupuntura china, el de morín. Ponga el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo es acervar los miasmas con homeopatía. Muy importante para todos los médicos homeopatas. Y mi yo médico, mi yo diabético, tomo uno y tomo dos. Que trata más de 60 enfermedades graves en diabetes. Y estando en el internet ponga Amazon.com. Luego pone libros en español. Después pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que lo pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias. 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 Gracias.